A ver, yo primero que nada creo que el profe Osorio con respecto a estas rotaciones o alternativas tácticas que también puede ser un término utilizable, me parece que no rota solamente por un tema físico, por refrescar o por tener, que también lo vale y que seguramente lo hace. Yo creo que va más allá, creo que él, no tengo el agrado de conocer, digamos, cómo entrena realmente, pero sí veo de que sus jugadores están preparados, ¿cierto? O entrenan de una forma, saber de que, bueno, si hoy me utilizan, yo estoy preparado para ir a esta batalla. Si hoy, la próxima batalla, está otro compañero, no sé, ¿qué quiero decir? Que es algo que no es solamente... Pero es así, Sergio. Y dependiendo con el rival. Exacto. Tiene que ver con el rival también. Entonces dice, este equipo de mano en la izquierda, le voy a meter ese rapidito por la derecha para no meter el gracio. Me da la impresión que más allá de rotar por rotar, que uno diría, bueno, por un tema físico, por un tema cierto, de que se sientan importantes todos los jugadores. Bueno, a lo mejor.